Los Star Boys ¿Dónde estás ahora? Que después de tanto tiempo no te he vuelto a ver ¿Dónde te has metido? Estoy solo y confundido sin poderlo comprender Mucho te he buscado, a tus amigas preguntado y no me dan razón No tienes derecho de burlar mis sentimientos, de jugar con este amor ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más sufre el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué si no me quieres? ¿Por qué es que tú me quieres? Desengáñame amor Mucho te he buscado, a tus amigas preguntado Y no me dan razón No tienes derecho de burlar mis sentimientos, de jugar con este amor ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más sufre el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué si no me quieres? ¿Por qué si a tú no quieres? Desengáñame amor Desengáñame amor Desengáñame amor Desengáñame amor Desengáñame amor